Trinitarios y dualistas toman Proverbios capítulo 8 para decir que la sabiduría que aparece aquí es Jesús, porque dice en el verso 30, con él estaba yo ordenándolo todo, es decir, estaba creando, entonces dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, desde antes de sus obras, este argumento tiene dos grandes falencias, o podemos decir que dos grandes argumentos los cuales lo refutan, uno dice, antes de lo sabíamos fui engendrada, la pregunta es, cuando fue engendrado Jesús, antes de lo sabíamos, antes que se diciendo las cosas, cuando fue engendrado Jesús, en quien fue engendrado Jesús, donde fue engendrado Jesús, eso refuta el pensamiento de un hijo eterno, porque si fue engendrado, fue engendrado en la eternidad, entonces no es eterno, segundo, cuando vemos esto, la interpretación nos dice, hablando de la sabiduría, según el Salmo 49, para que lo leamos, Salmo 49, habla de la sabiduría que es lo que Dios habla, dice, hoy estos pueblos todos, escuchadme, habitantes todos del mundo, así plebeyos como los nobles, el rico, el pobre, juntamente, mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia, que es la sabiduría de Dios, es lo que Dios habló, así, Dios habló, su logo, su palabra, fue lo que, con lo que él hizo el mundo, y ese logo, si esa palabra no es otra persona divina, sino que es el mismo Dios, ¿dónde lo dice? Juan 1.1 y Juan 1.19 al 23, donde dice que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el único creador, Dios es el logos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!